Buenas tardes a todos Primero que todo, muy agradecidos porque Autos de Primera siempre presenten los lanzamientos de Audi Tenemos en este momento, en julio, la presentación de un nuevo miembro de la familia Que es el nuevo Audi A3, tercera generación El nuevo Audi A3 es un vehículo completamente rediseñado desde ceros Es una versión que viene a seguir el éxito que ha tenido el Audi A3 en el mundo Recién introducido en el año 1996 Y ya en el 2013 en Colombia estamos introduciendo dos versiones Que es la versión Coupé y la versión Sportback o Hatchback El Audi A3 es un rediseño completamente en temas de ingeniería Y adicionalmente pues lo que queremos lograr nosotros en Audi Era que en estos segmentos de entrada de la marca Los clientes y los fans pudieran obtener y adicionalmente vivir Todo el lujo que se vive en las gamas altas de la marca Tenemos sofisticación en diferentes temas como la parte de los interiores El diseño es espectacular, un diseño muy moderno Y nuevas motorizaciones y cajas que también vienen acompañando estos dos lanzamientos Que estamos haciendo nosotros en Colombia La A3 ha tenido dentro de sus mayores modificaciones el interior El interior vemos nosotros que es un tablero completamente horizontal Con una línea horizontal que parte desde el extremo del tablero Hacia el final encurvando el tablero de instrumentos Y se encuentra con el volviente de la puerta Donde el diseño y el flujo de lo que es el buen gusto dentro de un Audi Pues sigue con las puertas Tenemos nosotros aquí un tablero bastante simple Con mucho minimalismo Donde Audi ha querido mantener el concepto de menos es más Y tenemos cosas muy interesantes como el manejo completo de todos los elementos del vehículo En el MMI Que trae una rueda central Y adicionalmente dos botones Con que podemos cambiar entre teléfono, radio, CD, iPod sucesivamente Y tenemos estas salidas del aire acondicionado Que nos dan a nosotros una sensación de sofisticación Y las cuales se pueden también modificar Dependiendo del flujo que uno requiera Y en la parte frontal del tablero, en la parte de abajo Solamente contamos con los botones del aire acondicionado Que es Bisona, automático Y con algunos motores, botones, perdón Como es el Audi Drive Select Y adicionalmente un tema que Audi pues ha considerado mucho Es el manejo estético de esta pantalla Que es la pantalla del manejo del control del vehículo Que es el retráctil Que se esconde Y adicionalmente también puede salir Donde nos da a nosotros una sensación De limpieza, de no tener tantos elementos Y eso invita a que el cliente pueda disfrutar un poquito más su vehículo Creo que han sido los momentos más interesantes en diseño de Audi Con unas inserciones también en tercera dimensión Es el primer vehículo que trae en tercera dimensión inserciones Tanto en las puertas y en el tablero Y terminando pues con todas las ayudas del conductor Que están a la altura de la posición de manejo Y pues con unos detalles como aluminio Y pues diferentes temas de plásticos Que son muy importantes para Audi y la marca Bueno, y uno de los elementos que por primera vez traemos en serie En algún vehículo de 20 en Colombia de Audi Es en el A3 Ambition Que contamos con el equipo Plan de Anulufsen Que es un equipo diseñado especialmente para Audi De origen danés Es considerado pues uno de los mejores sonidos Que hay en este momento en el mundo No solamente en vehículos Sino también en la parte de casas El Plan de Anulufsen trae 14 parlantes independientes Con su propio amplificador Y es una de las sensaciones que Audi entrega en el A3 Para poder ofrecer un sonido de alta calidad Y adicionalmente pues ofrecer diferentes aspectos De sea un concierto o sea pues una música clásica O sea rock o sea pop Dependiendo del gusto del cliente Y que se sienta casi mejor o igual Que se estuviera en un concierto de alguna de sus bandas favoritas Es un tema que viene solamente en Audi Y lo traemos en la versión Ambition de serie Para todos nuestros clientes en Colombia Bueno uno de los aspectos más importantes para los diseñadores de autos Es los pilares Y tenemos aquí atrás nosotros un bellísimo pilar C Que es considerado la parte final de diseño de un vehículo Donde el pilar C cae completamente hacia la parte del costado Y la parte del costado tenemos una línea de tornado Que divide la parte de arriba versus la parte de abajo En manejos de luz y de matices de sombras Dependiendo del tiempo del día O depende de la posición del sol Esta luz de tornado genera que el vehículo se vea mucho más robusto Un poco más deportivo en la parte trasera Y junto con el pilar y los guardafangos anchos en esta parte de aquí Pues ven, denotan un aspecto muy muy deportivo La Audi A3 hace inconfundible cuando uno de pronto lo ve de la parte de atrás Algo muy interesante también es que esta línea de tornado Termina en los stops y completamente mantiene la homogeneidad No solamente en el stop en la parte del costado Sino también en la parte de la puerta del baúl Donde las luces LED que son de un diseño impresionante Y las luces de cruce o direccionales también están integradas en el costado y en el baúl Haciendo que la línea envolvente sea mucho más deportiva y mucho más sofisticada Y ofreciendo pues una característica inconfundible que tienen los vehículos Audi Sobre todo de noche Bueno entonces ya la A3 se encuentra disponible en versiones Coupé y Sportback Con motorizaciones que van desde 1.2 turbo de 105 caballos hasta 1.8 turbo de 180 caballos Se encuentra ya disponible en todos los concesionarios del país para que ustedes puedan realizar Pues una prueba de manejo o por qué no conocerlo directamente en las vitrinas Y algo muy interesante es que en el mes de julio del 2013 Arrancamos con precios de introducción de la A3 en la versión Coupé Desde 64.900.000 en la versión Attraction Que también se cuenta pues con toda la tecnología propia de la marca Audi Y con todo el diseño Entonces esperamos que nos acompañen en las vitrinas Que alarguen sus test drives Y nuevamente pues muchas gracias a todos ustedes que nos siguen Y muchas gracias por haber estado en este lanzamiento Un saludo ¡Suscríbete al canal!